Bueno, particularmente yo rescato desde mi crianza es la capacidad quizás que me dio mi padre de generar mis propios recursos, mi forma de vida, no me regalaba las cosas, sino que me generó esa capacidad, por decirlo de alguna manera. Quizás en el momento lo sufría y decía, ¿por qué no me compras este auto? ¿Por qué no me regalas esto? ¿Por qué no me dejás ir allá? O sea, pero todo eso hoy generalmente me ayuda y me ha dado ese medio para defenderme en la vida. En mi caso fue un poco diferente, o sea, si bien es el mismo padre, pero a mí fui un poco más permisivo porque obviamente yo era el segundo, así que me dio un par más de herramientas, pero sobre todas las cosas recuerdo que había sido muy riguroso con el tema de mi educación, con el tema de poder cumplir el colegio y hoy en día se lo agradezco, hoy en día me siento y creo que soy una persona súper responsable en mis tareas y mis cosas y soy muy como metódico, entonces creo que eso se lo agradezco siempre a mi padre, a la enseñanza que me dio. Y bueno, yo que soy padre, tengo un sentimiento también muy particular porque una de las cosas que más sufrí de chico fue la ausencia, el hecho de que nuestros padres viajaban tanto y estaban poco, pero con el tiempo lo entendí y entendí lo importante que es el poco tiempo o la importancia de los minutos y la calidad de tiempo que uno pasa con sus hijos. Es más importante tal vez que largas horas el hecho de escucharlos, de comprenderlos, de estar presentes, así que ahora me toca a mí ser de alguna forma un padre con pocas horas, pero sí trato de valorar y de recordar lo que yo sufría y no trasladarlo ahora a mis hijos.